Buenas noches, bienvenido al segmento en salud de la emisión estelar de Telenoticias. Soy la doctora Eugelina Galván y luego que vimos esta nota de la situación actual sobre dengue, nuestra misión es informarles y por eso hemos decidido hablar más y abundar que es necesario en este tiempo, estas últimas semanas, donde se ha visto que hay un rebrote de esta enfermedad. Tenemos un invitado especial, el doctor, médico internista, infectólogo, doctor Antonio Villegas. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, gracias por la invitación. Hay que seguir hablando de dengue, a propósito que tenemos un brote en este momento en la República Dominicana. Se sabe mucho, sabemos que es una enfermedad infecciosa viral, que esta está causada por, transmitida por un arbovirus y el mosquito Aedes aegyctu, por la picadura de este mosquito. Pero, ¿cuál es la patogenia? ¿Cuál es el problema principal del dengue? Ok, el dengue es un arbovirosis, como tú bien dijiste, que simplemente son todas las enfermedades infecciosas transmitidas por mosquitos. Bueno, no me llama el dengue, hay otras. El dengue es causado por un virus, es endémico de nuestra región, el cual la principal manifestación del dengue obviamente son las fiebres, pero también causa otras enfermedades, otras alteraciones a nivel del cuerpo, específicamente de las plaquetas, de los glóbulos blancos, así como edema, por así decirlo, para que el público entienda, de diferentes órganos y diferentes áreas del cuerpo. Que hay que decirle que el edema, para que ellos también entiendan, porque el público casi no sabe, hinchazón. O sea, hay una extravasación del líquido que causa edema, o sea, que los órganos se hinchen. Exactamente, o sea, que la salida del líquido desde los vasos de la sangre, de las arterias o venas, hacia afuera de las arterias y las venas, ya sea a los pulmones, al abdomen o a otros órganos, para mejor explicarlo. Hay que estar muy atentos a cuándo inician las fiebres precisamente, porque las personas pueden tener síntomas como cefalea, el dolor de cabeza, altralgia, dolor en las articulaciones en los músculos. Y también, por ejemplo, tienen que estar pendientes contando los días de fiebre, porque por ejemplo, hoy me empieza una fiebre, no hago nada, quizás voy a un centro médico, al segundo día y me hago un hemograma. ¿Por qué la importancia de contar los días de fiebre para el diagnóstico, nosotros los médicos, que es importante saber cuántos días tuvo de fiebre esa persona? ¿Por qué es importante? El dengue tiene tres fases, que es la fase aguda, la fase de shock, por así decirlo, o severa, y la fase de convalescencia. Es importante que una persona no necesariamente va a pasar por las tres fases. Usualmente, lo más común es que ocurra la fase aguda, que es la menos severa, acompañada de la fase convalesciente. La fase, la segunda, que es lechoc o severa, eso ocurre como en los pacientes que explicamos que le dio una vez y luego le vuelve a dar. Entonces, ¿qué pasa? La fase aguda empieza, lo característico es fiebres muy altas, súbitas, que no mejoran con el uso de acetaminofén o de cualquier medicamento para la fiebre que usted esté utilizando. Malestar general, dolor general, dolor en las articulaciones, como bien tú dices, importante, dolor de cabeza. Pero algo característico del dolor de cabeza del dengue es que es dolor detrás de los ojos. Retrocular. Retrocular o detrás de los ojos. Eso es muy característico del dengue. ¿Por qué el tema de los días? Porque esa fase aguda tiende a durar usualmente desde que empieza hasta 4 o 5 días, 6 días dependiendo. Pero a partir del tercer día desde que inician los síntomas es que uno empieza a observar la disminución de las plaquetas. Por eso es que es importante el tema del conteo de los días. Y esa fase en que las plaquetas bajan se caracteriza porque las fiebres y la sintomatología empiezan a mejorar. Entonces, uno empieza a bajar la plaqueta a partir de aproximadamente el tercer día y esas plaquetas pueden continuar su descenso hasta el séptimo día. Y a partir del séptimo día es que empiezan a mejorar. Es importante, bebiendo una razón, una razón importante porque ha empezado a contar los días desde que empezó la fiebre específicamente. Pero ¿por qué también es importante? Porque la fase de shock o severa puede ocurrir entre el quinto y el séptimo día. Usualmente esos son los días donde más riesgo tiene el paciente de una enfermedad severa o un dengue grave. Hay que también destacar que hay muchos mitos con el tema del dengue. El tratamiento, todos sabemos que es hidratación. Lo que no se debe hacer cuando se tiene dengue, por ejemplo, no pueden tomar aines, porque no se puede tomar aines, no pueden tomar otros medicamentos que pueden contribuir a que aparezcan malos sangrados. ¿Cuáles medicamentos son? Primero, como destacar algo, lo que es la, cómo se le llama el dengue actualmente. Porque eso es parte de los mitos. Aún la gente sigue diciendo dengue hemorrágico. Y dengue clásico. Y dengue clásico. En verdad, esos nombres están totalmente descontinuados. Eso desde el 2009 ya no se están utilizando en la literatura médica. Lo que actualmente se llama es, son tres, dengue sin signos de alarma. Es aquel paciente que tiene fiebre, malestar general, dolor en articulaciones, el dolor de cabeza, debilidad, puede tener náuseas, puede tener uno que otro episodio de vómitos y ya. Eso es sin signo de alarma. Eso es usualmente el paciente que usted lo puede manejar en la casa. Dengues con signos de alarma. No necesariamente con signos de alarma es necesariamente un criterio de ingreso. Pero es un criterio por lo menos de que tiene que tener una monitorización continua por parte de su médico. Ya obviamente el médico va a decidir, mira, hay que ingresarte a una habitación o a una unidad de monitoreo. O podemos manejar, viéndote diario en la consulta, por ejemplo. Con signos de alarma son aquellos pacientes que tienen vómitos persistentes, dolor abdominal severo, alteración de su estado de conciencia, vamos a decir que está todo el tiempo con sueño, que no se levanta, por ejemplo, o que tiene el hígado grande. Que aumenta de tamaño. Exactamente, el hígado grande, hepatomegalia. Claro. Y esas son las dos clasificaciones principales. Y fíjate que yo no he mencionado plaquetas, porque el número de la plaqueta no define la severidad. Y eso es uno de los mitos que quiero aclararlo. Que tú puedes tener 10 mil plaquetas y muy bien tú te puedes manejar en la casa. Las plaquetas no definen ni si hay que ingresarte o no, ni si hay que ingresarte intensivo o no, o la severidad de la enfermedad. Y luego la tercera clasificación es dengue grave, que ya como su nombre lo dice, el paciente tiene la presión muy bajita, tiene daño de órgano, tiene líquido en los pulmones, tiene líquido en la barriga, entre otras cosas que son ya severas. Claro. Entonces, ahí con eso te tumbé varios mitos. Ya casi finalizando, recordarle a las personas ya que ya saben cómo saber cuáles son los síntomas del alma del dengue, una fiebre persistente, vómitos persistentes, dolor abdominal, si aparecen petequias, que son las marcas en la piel, que es muy importante. Para diagnosticar el dengue se usan inmunoglobulinas IgE y IgM, pero no en todos momentos salen positivas. ¿Cuál es el día ideal para la persona mandarse a hacer una prueba que salga positiva? Entonces, hay ahí un mito y te tengo una respuesta. Claro. El primer mito es que el dengue no necesita pruebas de sangre en específico para el diagnóstico. Lo importante del dengue es saber que no es otra cosa, como leptospira y malaria. El dengue es un diagnóstico clínico y sabe que no es ni leptospira ni malaria. Eso es una. Y segundo, en aquellos pacientes que el médico le indique las pruebas o desea hacerse las pruebas, hay dos pruebas en el mercado actualmente. La primera son los anticuerpos, como tú muy bien dijiste, que la IgG e IgM, esas pruebas se deben de realizar a partir del quinto día desde que empezaron las fiebres. El quinto día, no la primera fiebre, el segundo día, el tercero, el quinto día es que puede salir positiva. Y la otra prueba que tenemos en nuestro mercado, en todos los laboratorios, es algo que se llama antígeno NS1 del dengue. Y esa prueba se puede hacer positiva a partir del primer día de la enfermedad. Bueno, ha sido muy interesante. Hay mucho que hablar sobre el dengue. Lástima que el tiempo no nos dé. Recordar a las personas la prevención, usar repelentes, eliminar creados de mosquito en los patios, que siempre tenemos muchos cacharros, eliminarlo. Esto es lo más importante, glorificar el agua. Con respecto a la prevención, hubo una campaña de salud pública en el inicio de los mil, dos mil, diez, yo creo, un poquito antes, que tiene una frase que para mí es el mejor ejemplo de la prevención del dengue. Clor untado, tanque tapado. Y en verdad, una de las mejores campañas que ha hecho en salud pública de prevención. Claro que sí. Esperamos que esta información le haya servido. Hasta una próxima entrega. Gracias, doctor Villegas, por acompañarnos. Gracias por la invitación. Hasta la próxima.